qué barbaridad ay ay qué lindo mira a ver ay qué lindo miren ay ya vieron los animalitos miren los animalitos estamos analizando que esta perra es una perra es una perra loca enteramente no sienten como que ya es navidad va que sí yo sí estoy sintiendo a las legales ya poco va quedando ya como diez meses que para los que no saben nosotros ahorita estábamos en febrero no sé ustedes ahí comenten en qué me están viendo este vídeo porque ahorita nosotros estamos en febrero pero sentimos como que es navidad y aquí tenemos a la propia la mera manganbrella de los panes rellenos ahorita si ahorita usted es la propia aquí sólo dice usted sal consomé pimientos y ahí va si hay bala sal hay bala yo siento como que de veras como que es navidad lo malo es que no hay regalos y de veras va en navidad a regalos la gente porque no te dan pero hay quienes que le dan regalos para navidad hola y te dieron va pero miren pero la que la que sí celebra en grande es la nona la no nos y celebra en grande porque ella recibe recibe regalos de navidad y de cumpleaños el mismo que la no nos está bien rayada bueno esta no una buena noche buena a quien el de allá de la usa pero viene todo lo que siempre que le den la noche buena porque es que así como la así como la nona que acaba salud más hecha leña la que anda pero sí a todos a todos los que cumplen año en diciembre se les hace bonito porque les dan el regalo de la de la navidad y el rey ay dios a los miráis a los de enero no alcanza porque está acabada la gente y la de abril acabado 15 hermano a mí las navidades no mucho de ahora que últimamente no mucho nada 2 porque vos cumpleaños el 9 y vas a tener el regalo el día de las madres el 10 mira y sólo falta que tu criatura más tal 10 o el 11 para celebrar el cumpleaños 11 la nona cumple el 31 de diciembre así es de que esté para todos aquellos guarden cabal el regalo de cumpleaños y va a haber guaros ella nos va a invitar porque ella cumple 30 años y dentro de poco pero si es que pero ustedes lo celebran casi todo el año aquí aquí estamos listos loco el mero 31 de pues aquí ya se sabe que no lo celebran hasta demás los cumpleaños y se acuerdan a voz a mí a la ángel a la tira tonto a mí a david y al año a la ángela yo le voy a dar al grito para cumplir y en nosotros nada mire es que si yo tengo es por nada a mí alguien sorbetera me compraron ustedes me dieron yo fíjate que me me partió pastel aquí elmer este año me partió un amigo también que vengo aquí a la casa y en la casa también tres pasteles vuela imagínate el amor el amor el amigo si no pues si vaya y mire si los suscriptores ahí porque antes celebrábamos los cumpleaños aunque sea compacto pero nosotros celebrábamos cada mes celebrábamos nosotros cumpleaños nos reuníamos los cumpleaños del mes el primero fui yo bueno y no ya lo celebramos desde este año que pasó niña dos veces dos veces yo me lo fui a celebrar allá ¿qué pasó? al rancho nos vamos a ir a poner bien bolas bueno y yo no me llamo Katherine niña yo no me llamo Katherine yo Samuel me llamo un aviso pero voy a ir al rancho con ella ay voy a ir al rancho con la Katherine pues vas preparen Katherine yo hoy si celebraron aquí en el plus creo que fui primero pero a mí me lo hicieron pero bien redondito me llevó a tirar elmer ah te voy a tirar eh también creo que andabas a ver y después te recogió allá después de Luisito rey te van a tirar y yo ni lo fuimos a buscar al robo ah o sea que ustedes estaban acabando a la fauna a buscar al robo y sin querer fuimos a hallar una porra de iguana cuando entramos allá dijo el jefe ya me imagino la de una iguana de porra para la cena la comemos y yo me cuento que estaba lo que te está vigiando jefe se acuerda donde le agarramos a iguana ¿de qué estás hablando? hoy como ya vamos a acabar la fauna cuando me se vieron el convenio a mí me llevaron a tirar ¿a dónde fuimos? a poner Luisito rena para abajo a ponerse a mí para yo en la joyada de abajo ¿de qué pasé años? eso fue el principio del canal a Tuntún dije que el primer el primero que le celebraron el cumpleaños pero mirave el primero que le celebraron el cumpleaños dije que Tuntún fue aquí en el canal es tan odiado como amado mira yo no me acuerdo de eso no, 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 ya ni se acuerda tiempos pasados pero mira estamos viendo que vamos a resucitar eso porque a la gente le gusta ver los cumpleaños ¿quieren cumpleaños? sí ¿quieren cumpleaños? vamos a resucitar vamos a resucitar los cumpleaños yo desde el otro año empiezo a celebrarme mi cumpleaños está bueno Angela yo también está bueno vamos a ver quién es el próximo aquí de cumpleaños eh, Samolito nada más ¿quién? octubre noviembre octubre octubre ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuánto de octubre? yo soy la que voy a cumplir años después para que se enteren ajá, ella va a cumplir años después el 31 de octubre ¿cuándo lo cumplimos? el 31 de octubre ¿cuántos? ¿cuántos? 28 de octubre vamos a hacerlos juntos no le digo que esta niña es octubrera pues ella va a invitar hoy el cumpleaños no, ya vaya, entonces el próximo cumpleaños el magno evento va a ser de la de la de la delmi ya venga, prepara ya los regalos sí enero, en enero ya saben pichos ¿ah? enero de abril me canta las partes rotas ajá está bueno y la Gaby que el 2 de enero muchachita cuando la gente ha quedado lavada cuando nadie tiene piso ya hija a vos lo único que te salva y es que pongas esas patas ¿ah? de goma ah no no es que no nacen al año el mes no y según vos al año nada ay no se lo celebra entrando a trabajar bueno ya estamos en vacaciones dúbelo pues es que nosotros somos cínicos y medio al mes hay que vea que nosotros pensamos es si por eso es que estamos aquí en esta tarde hermosa mire ve en la tarde es bonito aquí si en la tarde es bonito porque no hay sol no es que en la mañana no aquí es chulo una tarde en la tarde en la tarde si y cuando él me lo había puesto cuando él me lo había puesto aquellos grandes volados aquí en los postes por allá quedaron tirados los volados aquellos que hubiera puesto aquí en los postes y los postes tapando si mucha presión hasta pero en la tarde aquí el vacío en la tarde mientras tanto un año va a ser bonito también pero estos palos no le van a pegar tantas sombras que digamos sí tal vez y por qué no hacen el palito un poquito por allá para que acaban estos quedan bonitos y por los que no saben ella este ha venido a ver si come panes ella es la esposa de él de la mujer de él la que no la conocen humildemente ella ahí está tranquila ya tenía rato cuando venía pero donde le dije vamos a comer panes con pollo vámonos dijo jajaja cae no no pero es que los panes con pollo otro level él nosotros a veces comemos panes con pollo en la casa seguido nosotros en la casa seguido como panes con pollo yo que pague panes con pollo pero como están con gallina no hay problema esto si le va a gustar hay una tortilla tostada con el pedazo de pollo ay no que este es el guanaje navita de veras si tenía que ser la mujer de Kike que barbaridad a él si le gusta si a él si le gusta con razón andamos con Kike imagínese no le gustan los panes con pollo diciendo que con tortillas come los panes cree usted que no tiene un gusto no no andan comiendo malo gustito más bárbaro vaya pero bien ya los panes ya casi bueno los panes ya están la gallina hoy si son panes con gallina estos si me gustan a mí de estos voy a comer otro va a ir aquel ajá vaya entonces nosotros nos vamos y regresamos vamos a ir